Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO que lo empezamos con una recluta del Tingo Rocket porque lo único que me falta para seguir avanzando en la misión especial de Giovanni de este mes es el tema de purificar Pokémon y estoy buscando pues Zubats y creo que también hay Widdles que son los más baratos, los que te gustan solo 1000 de polvo estelar de purificar Sí, podría haber purificado ya a todos los Pokémon suficientes, ¿vale? Puede haber purificado 15 Pokémon ya, pero habría sido malgastando polvos estelares bajo mi punto de vista no tengo ninguno bueno y sería gastar 3000 y 5000 del polvo estelar en cada Pokémon a lo loco porque los voy a tirar a la basura, entonces prefiero esperar, no tengo ninguna prisa tenemos un mes entero para hacer esta investigación e intentar conseguir Zubats y Widdles y solo purificar Pokémon de 1000 para que no me deje aquí todos mis polvos estelares por hacer súper rápido la investigación de Giovanni, ¿vale? Así que chicos, a veces tener prisas puede ser algo negativo y en este caso para mí tener prisa es algo negativo a no ser que tuviese un montón de Zubats guardados que también, ojo, cuando completéis esta investigación, pensar que el mes que viene lo más probable es que volvamos a tener investigación a no ser que cambie algo Niantic así que empezar a guardar Zubats y Widdles, todos los Pokémon que sean 1000 y polvo estelar empezar a guardarlos se viene Raid de Wardortel, todavía estamos en el Raid Day de los iniciales de Kanto ¿vale? y ya sabéis que yo quiero ese 100% que en el primer vídeo que hicimos de todo Raid Day sacamos el Shiny y sacamos un 96% pero no sacamos el 100% así que voy a intentarlo un poquito más, este es mi último pase gratuito porque me lo había guardado el gratuito de ayer y creo que he visto una Raid de Squirtle a la otra punta del todo ya de Pineda y ya no hay más Raids creo de Squirtle ni de Wardortel y probablemente ahí acabaré, no creo que coja el coche me vaya todavía más lejos solo para hacer Raids de Squirtle y Wardortel ¿sabéis? si fuese un legendario con su nueva versión en Shiny hombre, pues sé que cogería el coche y miría a otro pueblo porque se me han acabado las Raids pero siendo los iniciales tampoco nos volvamos locos ¿vale? con ir andando y hacer la siguiente incursión ya estamos bien, ¿vale chicos? tiramos el Rayo Solar, la verdad es que aguanta bastante el Wardortel aunque con el Executor nos está yendo muy bien el Executor Alola también al ser tipo dragón aguanta el doble de los ataques de agua y va muy muy guay para atacar a Pokémon de agua lástima que no tenga suficiente daño, si tuviese mucho más daño el Executor Alola sería un muy buen Pokémon para hacer incursiones legendarias incluso pero bueno, un Rayo Solar más y le venceremos no sé cuál es el 100%, solo sé que los otros dos Wardortels han salido súper malos el Shiny, pobrecito, ha salido muy malo lo cual es una lástima, pero bueno, vamos a ver a cuánto baja no sé si tiene que ser 500 y largos, quizás, no lo sé vamos a ver a cuánto baja vamos, vamos, vamos Wardortel, dime que eres mucho mejor que los anteriores, por favor 841, es bastante más alto que los anteriores eso no quiere decir que sea bueno, ¿vale? Roca del Rey y Escama Dragón nos han dado dos objetos evolutivos, ¿eh? qué guay, y 1000 de polvo estelar está súper bien, está súper bien vale, le damos, acuérdense, puede ser Shiny y este es decente si sale Shiny este estaría brutal, la verdad le damos al Wardortel, ¡vámonos! ¡Vámonos! ha salido Shiny, no me lo puedo creer dos Wardortel Shinies que nos vamos a llevar de este Ride Day como mínimo bien, ya me podría haber pasado esto, quizás el de Suicun, no lo sé 841, no sé si será bueno, chicos le he tirado vaya piña, esta vez no voy a cometer el error del primer vídeo y no sé si será bueno no creo que sea 100%, 508 y era bastante malito así que este será mejor, no sé si llegará a 90 a Juves pero vaya, está bastante guay y si es más 90, quizás me lo eche a tope, podría estar chulo vamos a valorarlo estoy súper tenso ahora mismo, no sé qué tan bueno será le damos ¡bueno, bueno, 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 bueno! por los pelos por los pelos 96 Shiny 96 Shiny que nos sacamos en este Ride Day creo que no hemos sacado el 100 pero esto es algo espectacular o sea, un 96 Shiny es algo espectacular sé que Blastoise no es un gran Pokémon de agua pero es mi favorito y tener un Shiny 96 va a ser una locura, chicos o sea, tener el pedazo de Blastoise que va a salir de aquí y ya os digo yo que me lo voy a chetar porque me encanta Blastoise solo nos faltaría sacar el 100% y ya triunfamos de mala manera en este Ride Day, ¿vale? o sea, como saquemos el 100% ya esto va a ser lo nuevo a más vamos a pinchar por si acaso no sale algún Shiny más aparte, qué bonito ese Warthortel qué bueno ha salido sigo flipando vamos a ver el Gligar que lo único que me queda que el Gligar bueno, pues está chulo en su color azul, ¿eh? no me importaría sacar alguno más y vamos a ver las Rides aparte del Cerca fijaros que hay Ralls hay Llama, hay Snoron me encanta el Cerca nos quedan 20 Rides todavía hay un Blastoise pero que no me vale otro Blastoise y un Squirtle un Squirtle y un Warthortel ojo, me quedan dos incursiones vale pues haremos dos haremos esas dos y acabaremos, ¿vale? el Warthortel sé dónde está el Squirtle es un gimnasio nuevo vale, también sé dónde está vamos para allá y sacaremos el 100% se viene el Ride de Squirtle me he motivado, ¿vale? acabo de gastar mi primer pase premium en una Ride de Squirtle sí chicos, lo he hecho lo he hecho, ¿vale? lo he tenido que hacer después de ese 96 Shiny me he motivado un montón o sea, ¿quién no se motivaría después de sacar un 96 Shiny? no sé vosotros yo me he motivado muchísimo el juego me ha recomendado Roserite así que vamos a pegarle rápidamente por cierto, estoy subido encima de unos postes así que estoy intentando hacer equilibrio y no caerme pero... a ver, ya que me puedo centrar unos postes y enseñaros las vistas del bosquecito este de atrás pues yo me subo encima de los postes ¿sabéis? está muy guay vale, cae el Squirtle acordaros 40 tiene que llegar a 40 para que pueda ser el 100% y se quedan 21 se quedan 21 bueno, pues no va a ser 100% está claro pero ojo nos saldrá Shiny sacaremos no solo a Warthorce el doble sino también un Squirtle triple Shiny de poquita Raid que hemos hecho la verdad pues le damos al Squirtle y lo averiguamos no, parece que Squirtle no nos da suerte que nos da más suerte el Warthorce creo que me queda una Raid más ¿vale? que está cerquita no sé si era Squirtle o Warthorce creo que era Squirtle pero vaya oye vamos a acabar de buena manera sacaremos el 100% yo me voy contento pase lo que pase el 96 Shiny me voy contento pero me podría ir muy muy contento si sale el 100% ¿vale? vamos a valorarlo no está mal pero no es el 100% y fijaros que ahí tenemos un Warthorce que el Warthorce es el que nos ha dado más suerte me gusta acabar con un Warthorce me gusta acabar con un Warthorce así que opa voy a bajar de aquí y vamos para allá y a ver cómo acabamos última Raid de Warthorce que es el que más suerte nos ha dado porque de 3 Raids que hemos hecho de Warthorce 2 Shinies y encima un Shiny 96 así que vamos a acabar con este Pokémon llegando aquí he visto que hay 2 Raids más un Squirtle y un Warthorce pero sería pasarse un poco ¿vale? creo que sería pasarse un poco hacer 10 Raids gastar 4 Premiums en este Pokémon que no vamos a usar nunca ¿vale? o sea es porque me gusta y ya está no por otra cosa así que tampoco me voy a pasar pero vaya me he motivado mucho no os lo voy a negar ya os he dicho sacando ese Shiny pero esta va a ser la última sí o sí así que crucemos los dedos y a ver qué ocurre solo me falta el 100% solo me falta el 100% para acabarlo de manera hiper mega redonda sino pues nada voy a tener que gastar quizás algunos intercambios con Squirtle a que me regalen Squirtle o Warthorce el Shiny y a ver si sale 100% ¿vale? porque quiero sí o sí tener mi inicial favorito 100% con ataque de Community Day tengo un 100% pero sin ataque de Community Day porque cometí el error de que antes de que salieran evolucionarlo claro tampoco lo sabíamos ¿vale? o sea tampoco sabíamos que iban a salir los communities pero bueno vamos allá voy a tirarle Garra Dragón para ir más rápido ¿vale? porque me da a mí que el cuarto al final me va a matar el Latios que el juego me ha recomendado el Latios ¿vale? y deberíamos ganar en breve solo con básicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver sí ya está cayendo 500 creo que era 40 o 840 vaya 40 y poco tenía que llegar chicos y va a ser 37 oye pues no es tan malo quizás es 91 o 93 me decanto más por 89 o 91 y os imagináis que me sale otro Shiny más que conseguimos 3 Shinies de 8 rides sería casi el 50% o sea por nada 3 2 1 le damos y no el último War Turtle no va a ser Shiny está decente de US ¿vale? pero bueno no creo que no creo que lo vaya a evolucionar en el Community Day teniendo en cuenta que tenemos 2.96 por evolucionar probablemente evolucionemos en vídeo el 96 Shiny seguro ¿vale? y ya veremos cómo me quedará el equipo de Blastoise con Hidrocañón aunque ya os digo que no es muy importante tener un equipo entero porque no vale no vale mucho lo valoramos y va a ser bastante malo porque tiene el ataque 15 ¿vale? creo que 89 como he dicho antes pero chicos ojo ojo el Burmy para terminar Shiny ojo el Burmy para terminar Shiny no no lo va a ser lo que hago con estos Burmys es hacerles captura rápida ahí está y así me llevo caramelitos ah me falta por cierto acabo de pillar dos investigaciones de hacer evolucionar un Pokémon con objeto que creo que da Burmy o Clamper uno de los dos así que vamos a evolucionar alguno con objeto vamos a ver que tengo aquí que evolucione con objeto vale a ver podríamos evolucionar el Gligar evoluciona con objeto ¿verdad? sí con piedra después venga va Gligar mismo el Gligar mismo tengo un montón de piedras de desino ¿vale? o sea no me preocupa nada el Onix me lo guardo porque también hay investigaciones de evolucionar Onix que da Cider y prefiero guardarme los Onix para esa investigación y el resto ya para esta ¿vale? así que hacemos el Gligscore que por cierto estéticamente me parece fantástico o sea es precioso el Gligscore el Gligscore tanto Shiny como normal los dos son maravillosos vamos a valorarlo porque ni lo he valorado bueno es bastante malo y vamos a las dos investigaciones si da Clamper me voy a llevar un fail la verdad pero no recuerdo que daba quizás sí que es el Clamper y va a ser Clamper lo que da esta investigación yo quería la de Burmy creo que la de Burmy es evolucionar 10 Pokémon pero no me sale y Shiny no no sale Shiny el Clamper habría sido bastante gracioso y chicos hacemos el recuento aparte de bastantes cosas que he ido pillando entre Raid y Raid tenemos un War Tortell no está mal un War Tortell 96 Shiny este ha sido lo mejor de todo hemos sacado otro Shiny dos Shinies de 8 Raids un Squirtle y un Squirtle 96 que oye tampoco está mal sacar dos 96 de 8 incursiones pero esto ha sido lo mejor de lo mejor chicos dejar un pedazo de like un saludazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!